Es a partir de tener en cuenta el contexto que vive este estudiante. De una u otra manera, la importancia del contexto donde nosotros trabajamos, donde nosotros laboramos, genera en nosotros cierta función que debemos cumplir, cierta orientación que debemos cumplir dentro de este contexto estudiantil. La universidad o las universidades tienen diferentes contextos socioculturales y eso implica de una u otra manera reconocer esos contextos, así como también reconocer, como lo dijo el profesor, los diferentes tipos de pensamiento, los estilos de pensamiento, que generan en nosotros lógicamente el poder intervenir en cada uno de estos grupos de estudiantes. Tener en cuenta también la idea del desarrollo de las funciones psíquicas básicas hacia las funciones psíquicas superiores. La importancia de la adaptación del tema del mediador, de cómo es que el lenguaje interviene en el tema de orientación, cómo es el tema de la integración humana, la comunicación, hace o favorece de una u otra manera que todos nuestros estudiantes tengan actividades o tengan experiencias que conlleven al desarrollo profesional de los mismos. Eso significa en todo caso que la experiencia que ejecutemos dentro del aula o las actividades que podamos proponer dentro del aula desde una perspectiva, digamos, curricular, tiene que tener mucha influencia en el desarrollo humano de este profesional que posteriormente va a regresar de la universidad. Por otro lado, de una u otra manera, la relación maestro-estudiante, esa relación humana que debe de existir en el aula, permite de una u otra manera entender lo que proponía el maestro Walter Peñalosa con respecto a la tutoría a nivel universitario, donde se debe involucrar al docente en el desarrollo del estudiante como profesional, pero no solamente como profesional, sino como persona también. Eso significa que el docente debe hacer intervención dentro del aula y dentro de ese modo el desarrollo como persona se puede ir dando. Pero también hemos escuchado que en la Universidad de La Cantuta ha habido experiencias y experiencias que de una u otra manera tienen ciertas dificultades y que han generado actividades en los docentes, y no solamente en los docentes, sino también en los estudiantes. Donde se mencionaba, por ejemplo, que había una asignatura de orientación de desarrollo personal donde los docentes y estudiantes participaban para el tema de dos áreas, o sub-áreas se puede decir, en la parte académica y en la parte personal. Y todo ello detallado dentro de una matriz curricular. Eso que tiene un significado muy importante en el desarrollo profesional de estudiante que es la currícula que lleva a cabo dentro de su carrera profesional. La estrategia de consejería, partiendo del tema de los estilos de pensamiento en tutoría, nos hace entender que nosotros debemos de ingresar al aula pensando en que vamos a hacer nosotros nuestras actividades académicas, pero también pensando en que debemos reconocer al alumno dentro de sus estilos de pensamiento y debemos reconocer también que cada uno de sus estilos de pensamiento tiene una importancia para el proceso de desarrollo de su carrera profesional. Eso significa, en todo caso, que debemos atender estos estilos de pensamiento que predominan los jóvenes para así poder desarrollar espacios o generar espacios de desarrollo personal. En otras palabras, pensar en que cada estudiante que llega con dificultades esas dificultades deben ir siendo sobrellevadas en el proceso mismo mencionando mucho lo que mencionaba la profesora también y el profesor en este caso, el tema de salud mental. Cuando nuestros alumnos llegan al aula con dificultades y cuando no sabemos nosotros escuchar, cuando no sabemos nosotros de repente ver ese tema de identidad que mencionaba el profesor consigo mismo y que es influenciado hoy en día por los medios de comunicación o por el entorno social que ellos viven. De una u otra manera, esta experiencia con estas tres ponencias que hemos tenido nos ha dado luces para poder pensar, reflexionar acerca de nuestra actividad docente dentro del aula desde una perspectiva vivosquiana, desde la experiencia de la cantuta desde la experiencia del conocimiento de los estilos de pensamiento nos ha generado una idea de generar estrategias de actividades que vayan en relación a las experiencias que podamos generar en los estudiantes partiendo del conocimiento vivosquiano y partiendo también de los estilos de pensamiento y la experiencia cantuta. Bien, quiero agradecer a cada uno de ustedes, a cada uno de los ponentes por esta experiencia que nos han brindado el día de hoy y a cada uno de los asistentes también mencionar para ir terminando ya y pasar a un pequeño receso que es necesario, ustedes tienen un photocheck, me indica un distintivo que debe ser sellado debe ser sellado, si es que no lo han hecho sellar háganlo sellar por favor, ya sea en la mañana o en la tarde para que así se pueda entregar la certificación correspondiente ok, entonces voy a pedirles que hagan eso es necesario que se realice esa actividad para poder nosotros ir elaborando la certificación respectiva y entregar la certificación de acuerdo a la asistencia de cada uno de los participantes y los invito entonces a pequeño receso de unos 5 o 10 minutos para luego retornar con la siguiente ponencia muchas gracias vayan a hacer su colita por favor para que tomen su su colita para su refrigerio uy ya les ganaron sí hay organismos